Sigo sin descifrar que es lo que te hace pensar Y tu mente correr hacia un lugar especial Y no sé el por qué quizás no quiero saber Creo querer volver a arriesgarme otra vez A veces pienso esa llave y no puedo controlarme Llevo al punto que pierdo cordura y todo por una Una y rara melodía lleva a satisfacer Una noche que nos olvide de las casas sensateas Quiero venenas vivir alrededor y sufrir Un dolor esencial al disfrutar tu carnal Sabo que ya es usual que traes al castigar Con placer animal y un pobre diablo yo A veces pienso esa llave y no puedo controlarme Llevo al punto que pierdo cordura y quiero devorarte Una sola y rara melodía lleva a satisfacer Una noche que nos olvide de las casas sensateas Una noche que nos olvide de las casas sensateas Y no puedo controlarme a la vida Que nos olviden de la escasa sensación Una azura y rara melodía Llevan a satisfacer Una noche que nos olviden de la escasa sensación Una azura y rara melodía Llevan a satisfacer Una noche que nos olviden de la escasa sensación Una noche que nos olviden de la escasa sensación Una noche que nos olviden de la escasa sensación Una noche que nos olviden de la escasa sensación Llevan a satisfacer